¿Qué es la decisión de la Suprema Corte de Justicia? Muchos puntos de vista, pero es una decisión acertada. Sin embargo, los abogados que hoy celebran, estoy casi seguro que en otro momento van a criticar esa sentencia. Porque el único profesional que se enfrenta a otro homólogo, a otro igual, es el abogado. El único profesional que anda sobre sus pasos y lo critica es el abogado. Entonces, vamos a ver cuáles van a ser las posiciones encontradas. Ya el Ministerio Público, entiendo, dio las señales y levantó la bandera del pecho. Y dijo que la Suprema Corte de Justicia no hizo justicia. Y que, tal como también afirmó el magistrado Herrera Carbucia en parte de la locución de su voto disidente, este expediente se está diluyendo. Nosotros dijimos hace mucho... Carbucia dijo que se estaba diluyendo el expediente. Sí, sí, con esa sentencia. Se lo está diciendo Carbucia, que juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué diremos nosotros los simples mortales? Bueno, pero ya la magistrada Miriam Germán en algún momento también se refirió a algo parecido. Entonces, la crítica a la sentencia vamos a ver en uno u otro sentido. Vuelve, tenemos que repetir lo que dijimos en algún momento, de que existe un proceso más el Estado no tiene un caso. No tiene un caso para llegar a una condena. Pero esperemos a ver. Bueno, señores, la DGI anunció el martes, el lunes específicamente, la posposición, el aplazamiento o la extensión del plazo para la renovación del marbete de circulación que deben poseer los vehículos. En este país todo se critica. Muchas personas están opuestas y han dicho que la DGI no debió de prorrogar, de promover ese aplazamiento de la renovación de la placa. Yo entiendo que la DGI hizo lo correcto, independientemente de que usted tenga un criterio de que no, porque su marbete que usted tiene en su vehículo dice 2019. Ese marbete está vigente hasta el 31 de diciembre. ¿Qué hizo la DGI? Que anunció que este marbete ya perdía efectividad el 16 al 16 de diciembre. Y eso no puede ser. El marbete concluye el 31 de diciembre. Lo que la DGI debió de decir concluye el plazo para la renovación, pero su marbete está vigente. Y lo que yo le estoy poniendo el plazo para que usted lo renove sin recargo. Entonces, a partir del 16, la renovación que usted iba a hacer era ya con recargo. Pues ahora lo extendieron. Felicitamos a la Dirección General de Impuestos Internos por el aplazamiento. Pero que tome en cuenta y considere para el año 2020 que lo que debe aclarar y disponer es que ese marbete rigirá hasta el 31, desde el 1 de enero del año 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Tendrá plena vigencia. Y que usted tiene un plazo para iniciar la renovación. ¿Qué pregunta es la que más sabe de tránsito en el país? La Dari Terreno. Bueno, es un tema para que Dari también lo desarrolle. De todas maneras, la simple lógica se impone. El Tribunal Superior Electoral está abarrotado de impugnaciones. Está abarrotado de impugnaciones. La Junta Central Electoral rechazó varias candidaturas y vamos a ver cuáles van a ser los resultados. Otro tema es que los profesores definitivamente le doblaron el pulso a educación. En este país no se está dando clases desde el viernes pasado, ni en las escuelas públicas, ni en los colegios privados. Los colegios están haciendo sus tareas y me imagino que en las escuelas públicas los profesores también están haciendo sus tareas. Si hay un calendario escolar que fue discutido y aprobado por todos, debe de cumplirse al pie de la letra. Y yo le sugiero al Ministerio de Educación que apriete los pantalones de lo que es el compromiso y que si en dado caso los profesores no laboraron los días que estaban llamados a hacerlo, sencillamente se les descuente esos días. Por otro lado, por otro lado, y finalmente, Fidel, tú vas a hacer una conferencia, ¿verdad? Sí. Finalmente, señores, decir, nuestra Cámara de Diputados ayer aprobó el presupuesto para el año 2020 en un mar de discusión. De hecho, una señora que no está para eso, por ejemplo, la diputada Ginés Burnegal, se subió en una silla para gritar que a ella no le dieron la palabra y no le cedieron. Pero eso no está aprobado en primera lectura. No hay otra discusión de este tema. Agéndela y pídela. Yo digo que nosotros queremos estar emulando los otros parlamentos donde allí se fajan incluso hasta las trompadas. Pero eso no es una discusión para fajarse a trompadas. Eso es un lugar para discutir los temas que interesen a la comunidad que usted representa. Cada diputado, cada legislador, es una voz de su comunidad que lo eligió para eso. Y lo menos que hacen aquí los legisladores, en sentido general, es defender a su comunidad. Por eso vemos que las poblaciones están desprotegidas a merced de un grupo de políticos que toman las decisiones que no fueron elegidos para eso, sino también en representación del pueblo. Pero toman las decisiones que, a su parecer, mejor convienen. Así también vemos cómo los gremios están permeados por esa misma claque política y partidaria que no representan a lo que son los intereses de esos profesionales. Hacemos un llamado vehemente, no solamente a la ADP, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública, que dijimos el otro día que hay brotes que están abarrotando, están volviendo de nuevo a la población, el sarampión, la dipteria. Ahora hay casos de neumonía en niños horribles. Entonces, eso no puede ser enfermedades que fueron erradicadas hace muchos años y están volviendo. Hacemos un llamado vehemente a los legisladores que se comporten como el primer poder del Estado y cumplan sus roles. A los gremios, aquí tuvimos un día pasado un representante, un candidato del Colegio de Abogados y dijo cosas que uno dice, eso es impensable. Después tendrá la oportunidad el presidente del colegio de venir a defenderse y exponer las situaciones. Hoy, de hecho, vamos a hablar de eso también. Entonces, esta es una clase política, profesional, de ciudadanos que a veces da vergüenza y nosotros tenemos que asumir otro rol y cambiar de actitud. Bien, vamos a hacer una pausa para luego hacer una conferencia telefónica. Pero como a las siete y media, podemos anunciarlo, de hecho, vamos a llamar a un prestigioso jurista, vamos a ver si creo que va a estar disponible a eso de las siete y media, el doctor Miguel Valerio Giminián, que es un abogado del señor Víctor Díaz Rúa, para que nos imita una opinión en relación al caso de Brecht y la variación jurisprudencial. Importante.